Buenas noches, ¿en qué consiste la requisa que ordenó el gobierno del estado al sistema de transporte ECOVIA? ¿Cuáles son los alcances de esta medida? Esta noche le compartimos los detalles. ¿Qué significa que el gobierno de Nuevo León requise la ECOVIA? Que las autoridades, en este caso de la Agencia Estatal del Transporte, toman posesión temporal de las 80 unidades, refacciones, taller y encierro en Apodaca, encierro en Fombray 115 en Monterrey, los derechos de ingreso por tarifa y a favor de la empresa. Además, bienes con que opera, incluyendo maquinaria, equipo, equipamiento, herramienta o cualquier bien mueble o inmueble. Esto seguirá así hasta que la empresa Servicio de Transporte Tecnoecológico subsane las fallas detectadas por la Agencia Estatal del Transporte. Una vez que el consorcio arregle estas fallas, el control de la ECOVIA volverá a manos de la empresa. Por lo pronto, se ha designado a un administrador de los bienes requisitados y en 10 días hábiles se notificará a la empresa de las deficiencias a subsanar. Mientras tanto, quienes esperan que el sistema de transporte mejore son los usuarios. Deficiente, no tiene la capacidad como para toda la gente, ¿verdad? Y yo sé que los choferes no tienen la culpa. Mire, como ahorita iba a bajar aquí, ya estaban bajando aquí y luego ya están bajando en la siguiente puerta y ahorita ya mero me tumbaban. Yo tengo un problema en la pierna. Entonces yo sé que los guardias no pueden explicarles, pero de que falta aseo, falta concientizar a los choferes, faltan muchas cosas. Pues está todo montonado, no hay coordinación, o sea, no hay quien te explique para dónde ir, y para dónde, o sea, qué puerta agarrar para la dirección, la dirección. ¿Muy lleno? Aparte, aparte muy lleno, sí. Muy malo. Se tardan mucho. ¿Se tardan mucho? ¿Cómo cuánto se tardan? No, pues bastante, siempre tenemos que esperar otro. Hay mucha gente. O sea, no son suficientes. Son ellos quienes esperan que la ECOVIA ofrezca un buen servicio. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Bien, pues esta noche nos interesa conocer un poco más acerca de esta medida. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la trascendencia que tendría que el gobierno del Estado de Nuevo León esté asumiendo de manera temporal el control operativo de este sistema de transporte? Tal como se contempla en el periódico oficial del Estado, ¿a cuáles son los acuerdos a los que llegó el gobierno de Nuevo León con la empresa concesionaria de este servicio? Pues sí, se está asumiendo durante estos días el control del sistema de transporte ECOVIA y se cuenta con un plazo de 10 días hábiles para hacerle saber a la empresa concesionaria o al consorcio de transportistas que han venido prestando el servicio desde el arranque de operaciones de ECOVIA, ¿cuáles son las condiciones? La pregunta es, ¿qué va a suceder después? ¿Qué va a pasar si no cumple con las medidas convenientes para decenas de miles de personas que diariamente han utilizado este sistema de transporte colectivo? Ya lo veíamos en la pantalla hace un momento en qué consiste, cuál es la primera valoración que han tenido las autoridades con respecto a este sistema de transporte, el sistema de la ECOVIA. No sé si tenemos el gráfico por ahí para poder ver algunos de los temas específicos relacionados con esta requisa, con esta medida. La requisa no es otra cosa más que intervenir una empresa. Se detalló que la requisa comprende 80 unidades Hyundai, refacciones de unidades, taller y encierro en Apodaca, el encierro ubicado allá en Fomerrey 115, los derechos de ingresos por tarifa y derechos a favor de la empresa, además de algunos otros bienes con los que opera, incluyendo maquinaria, equipo, equipamiento, herramienta o cualquier bien mueble o inmueble. Como le decía usted, el plazo es de 10 días hábiles. Dentro de 10 días hábiles se notificará a la empresa o al consorcio de este grupo de transportistas que han venido prestando el sistema de transporte colectivo, cuáles serán entonces las deficiencias que se tendrán que subsanar. Como recordamos, la ecovía comenzó a funcionar a finales del mes de enero del año 2014. Ha funcionado apenas durante dos años y nueve meses y han sido más fallas, han sido más quejas que aplausos o que buenos comentarios con respecto al sistema de transporte colectivo. Dos años y ocho, nueve meses en los que se ha venido operando y observando cómo ha venido funcionando, cómo ha funcionado la ecovía. Pero insisto, la pregunta es qué va a suceder después si es que no logran subsanar todas estas fallas que habrán de detectarse durante estos próximos días.